Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. En esta cabina estamos Mario Kiempes y Fernando Palomo. ¡Ay! Fútbol de primera hoy en la Liga MX. Los Yolos de Tijuana se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si tuviéramos en el Río de Janeiro, me diría que es un verdadero carnaval. Vamos a conocer los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Gracias! 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 Todos preparados a amarrarse los cinturones! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Pase interceptado! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Ahí va corriendo por la banda. ¡Esto lo gritamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de oro en el partido del gol, tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión, ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Rodríguez. Lucas Cavallini. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Gran bloqueo! Se ha tirado bien, sin complicaciones. ¡Gol! 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 Corner que juega en corto. ¡Gol! 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 Tenemos que hacer, a ver si lo aprovecha. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Gol! 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 se va a la pelota en el área se va a animar golpe bueno el travesado y entró hay tablas en el marcador uno para cada uno mueve la pelota de un lado a otro busca una oportunidad John Meneses aleja momentáneamente el peligro con la entrada pero se viene el córnero ojo tiro de esquina justo al corazón del área y bueno con esto se acaba y de cabeza la pelota se va al costado se la saque de manos ahí va la pelota al área se le fue el balón se le fue el balón Lucas Cavallini Rodríguez Alexis Canelo clara intercepción González excelente pase igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra y se ha despeinado el arquero con esa si la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación Martínez Martínez pase bastante peligroso jugamos 120 segundos más de fútbol en este pedazo de centro mandaste papá y la jugada termina ahí bueno muchachos ya escucharon al árbitro esto se termina en la primera parte uno a uno uno a uno el partido hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo con más moral si cabe la palabra irá a buscar un segundo y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Rodríguez han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Claudio le faltó poco para cerrarla y estaban nomás era una gran jugada Claudio Baeza la bocha que cambia de dueño Alexis Canelo marcador igualado con todo esto la intensidad en aumento pone fin al peligro muy fuerte abajo esto debería ser Tarjita ahí está bien sacada la Tarjita se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante ha llegado la hora de los cambios Camilo Sanbiso Camilo Sanbiso ahí van los pelotas en el área pero la defensa retoma la posición Alexis Canelo Lucas Cavallini muy buen corte defensivo González Camilo Sanbiso y se quita la marca de encima buena pelota buena la del corte no nadie logra llegar a esa pelota un pase al área que no llega nada un poquito más de presión señores y es posible que se rompa el empate pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien Rodríguez Alexis Canelo Rodríguez hay trabajo de la defensa Camilo Sanbiso pierden el balón en 10 minutos se termina todo podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido suben la pelota en una vaca y la mesa de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene González Camilo Sanbiso ver ahí en la recuperación Rodríguez 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 Salvador para quedarse con ella partido igualado desde el mismo marcador todos preparados a amarrarse los cinturones nos ponemos las pilas ahí va corriendo por la banda esto lo gritamos gol ni un cuarto mira mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia ahí va la pelota en el área se va a animar gol pego en el travesado y entró igualados en el marcador por ahora están buscando se ha despeinado el arquero con esa si la pelota iba para afuera y no estuvo ni que no si lo no 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 Gracias por ver el video.